En el tercer juzgado del Poder Judicial, Mario Quispe, presidente del nuevo sindicato de taxistas, interpuso avias corpus a la peatonalización de la Plaza de Armas del Cusco, la que fue declarada en una primera instancia improcedente. En segunda instancia se espera los resultados. La presidenta del casco monumental, Irene Ormachea, preocupada ante la inaccesibilidad a la Plaza de Armas, que se ven afectados y vulnerados en sus derechos, señaló que no hay libertad de acceso. Esperan que los magistrados resuelvan el anterior pronunciamiento porque no les parece que sean impedidos de llegar a sus viviendas. Preocupados porque realmente esta es una lucha de años que venimos sosteniendo de alguna manera. Todos los vecinos dedicamos en el centro histórico y todos los que estamos en el casco monumental. Porque lamentablemente el señor Carlos Moscoso Perea, al parecer, no ha aprendido nada de todo lo que ha debido conocer de lo que es nuestra ciudad. Tenemos un patrimonio viviente. Nosotros los vecinos somos el patrimonio vivo de la ciudad. Que sin embargo somos maltratados. Por cuanto él, al haber hecho, variando todo el tránsito, cerrando algunas arterias, nos vemos realmente sumamente afectados y hasta vulnerados en nuestros derechos, sin poder movilizarnos como pusiéramos. Nosotros realmente esperamos que los jueces y los magistrados realmente puedan reevaluar el anterior pronunciamiento y puedan considerar, porque no nos parece justo, que nos veamos impedidos realmente en el tiempo peor de tener siquiera cómo llegar a nuestras viviendas o a nuestros domicilios. No todos tenemos carro, no todos tenemos las posibilidades de poder transitar de esa manera, pero si yo tomo un taxi, está peormente impedido de entrar. María Dolores Vargas, presidenta del barrio de San Cristóbal, espera que los magistrados reconsideren este habeas corpus, ya que los accesos a la plaza de armas fueron cerradas sin consultar a la población de la zona, que son acciones arbitrarias, sin consenso de la población y sin la pericia correspondiente. Esperamos que la sentencia sea favorable y que se reabra para la tranquilidad, del uso y la costumbre de los vecinos del Centro Histórico y de toda la ciudad, que nos hemos visto vulnerados, avasallados, y sin que haya una autoridad que ponga orden a esto. No solamente los pobladores del Centro Histórico, sino toda la ciudad. Bueno, esta es una iniciativa que toman los señores transportistas, pero que nosotros como vecinos interesados estamos aquí presentes, el barrio de San Blas, el barrio de San Cristóbal, y que definitivamente no podemos aceptar, por más autoridad y competencia que tenga, que sean acciones improvisadas, arbitrarias, como dicen, a caballazos, irrespetuosas, sin consenso de la población. El presidente del nuevo sindicato de taxistas del Cusco, Mario Quispe, también cree que los nuevos candidatos deben velar por este tema de la peatonalización de la plaza de armas, quien asegura que sí está reconocida su dirigencia, que piden justicia por el cierre de la plaza de armas. Creemos que hay presupuestos millonarios a nivel nacional, por lo tanto ha habido pobreza, y hay una estadística que sigue habiendo más pobreza. Estamos viendo que en las calles se están vendiendo los vehículos, madres con niños, y creemos que a esas autoridades tienen que decirle basta, ya que decirle a la corrupción que una vez cese, porque estamos lamentablemente tocados en este momento, y creemos que los jueces tienen que hacer justicia, justicia al hambre y a la miseria. Y les digo a los magistrados de hoy día que por favor hagan por nuestra población del Cusco y puedan decir que estos magistrados han sido probos en la ciudad del Cusco, porque sí se ha violentado el libre tránsito, señores periodistas y pueblos del Cusco. Nosotros exigimos justicia porque ha sido violentado el cierre de la plaza de armas. Y queremos decir claramente a la prensa que sea objetiva, adecuada, en la cual pues hemos sido también bloqueados los teléfonos, no los quieren prácticamente en la prensa, porque estamos denunciando al alcalde Carlos Moscoso por sus abusos que ha hecho con toda la población del Cusco, a pesar que la población ha votado por pena. ¡Gracias!